En Tecnalia hablamos el mismo idioma que las startups Deep Tech, porque nos une la tecnología útil, la innovación disruptiva, el talento transformador y el impacto en la industria. Por eso creemos que juntos podemos construir un futuro mejor. Presentamos Deep Tech for Impact, la aceleradora de startups Deep Tech de Tecnalia Ventures que te da acceso a todo el potencial tecnológico de Tecnalia, el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España y un referente en Europa. Una oportunidad única para unir fuerzas, para conectar tus necesidades con nuestras capacidades tecnológicas, para desplegar tu hoja de ruta personalizada y establecer una colaboración de largo recorrido. Si tienes una startup Deep Tech sobre fabricación inteligente, transición energética, movilidad sostenible, salud personalizada, ecosistema urbano, transformación digital o economía circular, es el momento de hacerla crecer. Contacta con Deep Tech for Impact y dale a tu negocio el impulso tecnológico que necesita. Tecnalia, creating growth, improving society.